Música Así es, fuimos elegidas anoche, después de un día completo aquí trabajando. Realmente me siento muy feliz por mi gremio, quien nos dio un apoyo masivo. Realmente por la forma de como todo se hizo, éramos tres planchas, tres candidatos excelentes. Fuimos elegidos y ahora vamos a trabajar mas unidos. Y quiero que todos mis compañeros estén conmigo ayudando y apoyando para lograr todos nuestros objetivos, que son muchos. Nosotros tenemos muchas propuestas, pero una propuesta muy importante, queremos trabajar con los médicos generales, que están solos, no tienen sociedades. También tenemos propuestas con los médicos pensionados, queremos también fortalecer esa parte. Y obviamente luchar por lo que es la calidad en el servicio de la salud, por el bienestar de los pacientes. Eso es nuestro objetivo principal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!